Entramos tres agentes, podríamos ganarla A mi izquierda hay gente, Gordon Si veis pertinente, entra con un sumo cuidado, pero tenéis que entrar los dos Copiado Gordon, a mi izquierda hay gente Desde el fondo no vemos visual, eh Día 4 A tu izquierda, al fondo, donde está la escalera Antes llega a la misma puerta, en esa misma salita tienes uno a mano derecha, ¿vale? El pilar de la derecha O sea, no te asomes porque te encho Se me copia En puerta trasterra Cuidado los tiradores que están en la lejana, de acuerdo a la puerta principal Había que entrar ya mismo Aquí sería entrar Había que entrar ya mismo aquí, eh A la derecha A la derecha Un segundo, un segundo En la que, en la que está en el... Lo que está en la puerta de la derecha ¡Volved a... volved para afuera! ¿Qué hacéis? Esta puta mierda que acabo de ver Se dice, equipo A, equipo B, equipo 1, equipo 2 Puta mierda acabo de ver, tenéis que entrar juntos Entramos tú y yo, Gordon Muy bien, equipo 1 Van a ser la puerta principal, equipo 2, la puerta trasera Quiero que cada uno entre en forma de X Quiero 4 en puerta principal Vale, Gustavo, tú y yo para... Y 3, puerta trasera Tú y yo, donde estoy mirando En X sería para tirar recto Ven, a mi señal Grita, grita Y Gordon entre izquierda Equipo 2 Prevenidos Prevenidos 10, 4, 10, 4 Equipo 2, entre en 3, 2, 1 Equipo 1 Dentro, dentro, rápido Va, venga, disparo Transera ganamos Pero que éramos el equipo 2 ¿Por qué habéis entrado? Lo ha dicho, ha dicho que entrésemos Vamos para arriba, vamos para arriba, vamos para arriba ¿Es el equipo 1? He hecho la duda Fondo, fondo Ario, mírame a la derecha, Isidore Joder, no se ve nada Muy bien, todo despejado Está todo Hija puta ¡Hostia, menuda esquina ha pillado! Muy buena esa esquina, eh Muy buena esa esquina Esa esquina hace pupita, eh Esa esquina hace pupita Mira, han tirado el sacón, güey, ahí Muy buena esa esquina Esa esquina hace pupita, eh ¿Así? ¿Qué jodida esa? Yeah, ves Hostia, puta madre ¡Ayuda! ¡Ayuda! Tete, te he pegado una que flipan ¿Tú nacías?